Hola, buenos días. Nos encontramos en medio de una crisis generada por el coronavirus. Esperamos que ustedes y sus familiares se encuentren bien. En medio de esta crisis, la educación sigue funcionando, no ha parado. Sin embargo, para evitar el contagio y para proteger a la población, los estudiantes y los maestros no están acudiendo a las instituciones. En lugar de ello, la institución está yendo a los hogares a través de plataformas virtuales. La rapidez de la emergencia obligó a tomar esta decisión. Sin embargo, para hacer un buen trabajo, se requiere cierta preparación, se requiere abordar ciertas preguntas. No tenemos el conocimiento preciso de cuántos estudiantes en cada institución cuentan con servicios de internet o con equipos, tampoco en los profesores. Muchos profesores y estudiantes no tenían experiencia en manejo de tecnología o en educación virtual. Tampoco tenemos conceptos claros sobre qué es la educación virtual y sobre sus alcances. Por ejemplo, no hemos considerado qué aspectos de la formación, la formación que es un aspecto muy complejo, qué aspectos se pueden trasladar a la casa con herramientas digitales. Quedan además unas preguntas sobre los roles de los maestros, el rol de la escuela, los roles de los padres de familia, en medio de este ensayo que estamos haciendo de educación. Para ayudar en esta coyuntura, para guiar y orientar a los maestros pedagógicamente, vamos a lanzar una serie de videos donde iremos tratando cuestiones de estas que acabamos de mencionar. Cuestiones que van desde el uso de herramientas, criterios de selección de herramientas tecnológicas, roles de estudiantes, padres, docentes, pero también cuestiones más generales sobre las posibilidades de formación con herramientas tecnológicas, sobre la noción de escuela, etc. Son una serie de videos en los que expertos de la universidad, acompañado de otras universidades, lanzaremos para aportar al país en medio de esta coyuntura. Nuestro laboratorio es pedagógico. Así pondremos toda nuestra inteligencia, todo nuestro conocimiento al servicio del país. El conocimiento que llevamos construyendo durante 65 años. Muchas gracias. Nuestro laboratorio dietro,